Buenas tardes, la jornada de hoy estuvo enmarcada en el proyecto distrital Cuidemos la Vida. Nosotros trabajamos todo el año en ese proyecto, incluso los alumnos hicieron proyectos para la Feria de Ciencias. Nos acompañan las profesoras de Artística, que Artística también está involucrada en ese proyecto. Fue una idea de ellas, en realidad trabajaron mucho el equipo de orientación, la bibliotecaria, con todos los alumnos. Y salió esta jornada hermosa de concientización. Nosotros creemos que nos va a servir porque si empezamos con los chicos, ellos van mamando desde chiquitos el uso de las señales, el respeto por el otro. Y creemos que vamos a lograr buenos resultados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, sinceramente fue un trabajo en equipo de todo el año. Y cuando se trabaja en equipo después los resultados son estos, ¿no? Fue un éxito total, hermoso lo de la plaza. Fue hoy el cierre de septiembre sin estrellas amarillas porque la primera estrella amarilla fue pintada un 21 de septiembre del 2005. Por eso hoy fue el cierre. Así que bueno, los alumnos la verdad que han trabajado con las profesoras en todas las áreas muy bien, están concientizados. Y como dice la directora Claudia, es verdad, ellos dentro de no muchos años van a tener su moto o van a andar en auto. Y bueno, que tengan esto incorporado ya desde chiquititos. Así que bueno, fue una jornada la verdad muy linda. Ya van a ver lo que los mismos han hecho. Y los casquitos, esto queremos mostrarles para que vean los cascos en papel mallé que hicieron con las profes de plástica. Y estos chiquititos como un souvenir que los nenes dejaron en cada moto que estaba estacionada en la plaza. Para concientizar, usen el casco. Y los folletos. Ah, y también, perdón, folletos que también los nenes realizaron con la señorita, también fueron repartidos en la plaza. Incluso la municipalidad nos ayudó cortando la calle, nos dieron folletos para repartir. Así que cada chico se lleva un folleto. Nos acompañó a la escuela especial que también hicieron folletos. Hermosos. Estamos chochas. Sí, sí, es verdad eso, que estuvo la directora de educación, Cristina Patriarca. El tránsito también muy amablemente nos ayudó. A ustedes que han venido también a cubrir la nota. Así que bueno, fue una jornada muy linda, muy fructífera.